Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer enormemente al equipo de CAF y a los directores el acompañamiento, el apoyo, por lo que representan ambos proyectos. En primer lugar, por lo que representa en términos de impacto social para las personas con discapacidad y en términos de inversión para la integración en Argentina, el desembolso de 300 millones de dólares que funciona efectivamente como una doble palanca de inversión en infraestructuras y en atenciones para la discapacidad y también nos permite modificar fuentes de financiamiento y usar recursos que hoy están atados al corriente para inversiones de capital. Y en ese sentido, el trabajo con CAF y el trabajo con los equipos técnicos para fortalecer el programa Andis de Argentina ha sido muy importante y este desembolso para la Argentina va a ser muy importante. Y mucho más importante es lo que de alguna manera representa esta segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, Argentina está llevando adelante en el marco del desarrollo de una matriz energética de transición, una obra muy importante que nos permite que la segunda reserva mundial de Yale Gas la podamos aprovechar como recurso no solamente los argentinos, sino que aspiramos a que se transforme en un instrumento de fortalecimiento de nuestra matriz energética para Chile, para Bolivia, para Brasil, para Uruguay, básicamente porque esta obra que estamos aprobando, que hoy tiene carácter nacional, puede transformarse en un bien multilateral, centralmente porque nos permite revertir un gasoducto y empezar a inyectar gas a Chile, a Bolivia y a Brasil a través de Bolivia en una alianza estratégica que pueden plantearse Argentina y Bolivia. entiendo la mirada de los países desarrollados que a lo mejor no tienen el recurso estratégico bajo su subsuelo y de alguna manera no tienen la necesidad del desarrollo, el recurso a la mano y el desafío de desarrollarse. Los países en vías de desarrollo que tenemos recursos que de alguna manera podemos aprovechar, debemos trabajar en conjunto, por eso este es un banco de desarrollo para América Latina, debemos trabajar en conjunto para desarrollarnos aprovechando los recursos que tenemos. Somos la región del agua, somos la región de los minerales raros y vemos a los países desarrollados viniendo a Chile, viniendo a Bolivia, viniendo a Argentina en busca del litio que el mundo necesita y ahí también exigimos sustentabilidad a la hora de analizar las inversiones para el desarrollo y de alguna manera tenemos en nuestra matriz energética el desafío de aprovechar como recurso de transición para lograr mejor camino y el desarrollo de desarrollo esos recursos que hoy tenemos al alcance de la mano que en los años que nos antecedieron no tuvimos los instrumentos para poder llevarlo adelante y hoy instrumentos como la CAF que nos permiten financiar a 15 años obras como esta nos dan la oportunidad Argentina, a Chile, a Bolivia, a Brasil y a Uruguay de acceder a uno de los reductos, a una de las reservas mundiales más grandes de gas para tener energía de transición económica para el desarrollo de nuestras industrias. Así que muchísimas gracias a CAF, muchísimas gracias al apoyo de los directores y al trabajo técnico que se llevó adelante, obviamente para mi país hoy es un día muy importante, 840 millones de dólares de respaldo de la CAF son un instrumento de inversión para el desarrollo y de financiamiento presupuestario muy muy importante.